Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo que me llamó mucho la atención y que francamente también me dio mucha risa. Porque ayer en el noticiario de Javier Alatorre se planteó un escenario apocalíptico que podría tomar desprevenido a más de uno. Veamos. El turismo impulsado desde Palacio Nacional tuvo hoy un avance que amenaza con afectar profundamente a la sociedad. Mire, así quedó la agenda del día. Quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo, robarse los fondos de las Afores, quitar el voto a los migrantes y darlo a los maleantes, eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a los enemigos políticos y crear una presidencia imperial que perdone a los criminales que le dé la gana. Y a ver, vámonos por partes, porque por mucha teatralidad que le haya echado a la torre, lo que dijo son puras mentiras. Primero, habló sobre que supuestamente se va a quitarle a la sociedad la posibilidad del amparo. Lo dice porque en el Senado de la República ayer se aprobaron reformas a la ley de amparo que buscan evitar que el amparo para una persona o empresa invalide normas o leyes que se aplican para todo el país. Y mire, la figura del amparo es importante y es necesaria porque es una herramienta para que las personas defendamos nuestros derechos cuando consideramos que son violentados. Sin embargo, al ser una herramienta, sus efectos dependen de su uso y en los últimos años se le ha dado un claro uso político para retrasar proyectos de infraestructura y hasta para defender los intereses económicos de personajes bastante privilegiados. Como el caso del amparo que la Corte le concedió al jefe de Alatorre, Ricardo Salinas Pliego, para evitar el pago de 645 millones de pesos que debe precisamente en impuestos. Ahora, Alatorre habla de robarse los fondos de las AFORES. Esto se refiere a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, del cual hablamos aquí en la semana con la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social y también del cual ya leí la iniciativa, que plantea que los recursos de las cuentas inactivas, las cuentas inactivas son las que no han tenido movimientos en más de 7 años, se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ahí generarán rendimientos y esos recursos se utilizarán para que quienes estén jubilados reciban al menos el salario promedio ante el IMSS, que es actualmente entre 15 y 16 mil pesos mensuales. Y lo más importante, la reforma contempla la imprescriptibilidad de los recursos, lo que significa que si alguien tiene una cuenta inactiva y sus fondos pasaron al Fondo del Bienestar, pero quiere retirar su dinero, puede hacerlo en el momento que lo requiera con los rendimientos acumulados que hayan generado. A Salinas Pliego no le gusta esta reforma porque perderá el control de los recursos de los trabajadores que él administra en Afore Azteca. Habla también de eliminar la presunción de inocencia, pero lo que se plantea es la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esto no significaría la liberación de criminales ni la eliminación de la presunción de inocencia. Significa solamente que los ministerios públicos deberán probar y justificar que la medida cautelar de prisión preventiva es necesaria para poder avanzar en cada caso. Este cambio en la ley, tengo que decir, debe ser facultad únicamente del Congreso. Y así podríamos estarnos una hora desmintiendo los dichos de La Torre y de TV Azteca, pero me parece que el punto ya está bastante claro. Si usted quiere información verificada, contextualizada y oportuna, ya no escuche a ese señor. Gracias.